Amigos, continuamos con más información y el CDM inauguró una nueva sala de lactancia materna. Esto en la zona de La Chimba para dar mayor comodidad a las madres. El CDM en Cochabamba presentó una sala de lactancia materna que pone a disposición de las beneficiarias en sus instalaciones con el objetivo de brindarles más comodidad. Cochabamba a nivel nacional, uno de los primeros departamentos que va a aperturar la sala de lactancia que va a beneficiar a todas las madres que se cogen tanto a prenatal de lactancia, universal por la vida. Entonces, como Cochabamba estamos haciendo gestiones, todo lo posible. Entonces, hacemos todas las gestiones correspondientes y hoy estamos aperturando esta sala de lactancia que va a beneficiar a muchas personas. Hasta el momento, la distribuidora de Cochabamba hemos entregado 662 mil personas que son lactantes madres beneficiarias y 125 paquetes que hasta el momento se ha entregado. Quiero mencionarle que Cochabamba estamos contando una de las primeras departamentos que estamos aperturando esta sala de lactancia. También vamos a seguir ampliando, por ejemplo, vamos a aperturar puntos de distribución tanto en Vinto y en Sácava. De igual forma, vamos a aperturar sus salas de lactancia donde va a dar más comunidad a todas las beneficiarias que pueden hacer lactar. Y queremos conocer más detalles acerca de esta inauguración. Nuestra compañera Carolina Mendoza se encuentra en el CDM. Carolina, estoy contigo. Adelante con la información. Gracias. Buenas tardes. A esta hora de la tarde nos encontramos en el CDM, el Servicio del Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, porque el día de hoy se ha inaugurado una sala de lactancia materna. Para conocer más detalles sobre este nuevo espacio que se ha implementado, vamos a conversar con la gerente general del CDM, ingeniera Fátima Luz Pacheco. Buenas tardes. Coméntenos un poco de la inauguración de este nuevo espacio. ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Bueno, propiciar espacios de comodidad para nuestras mamás. Nosotros como entidad agradecer a la UNICEF que en coordinación de ellos han implementado estas salas. Hemos hecho en el Alto de la Paz y esta es la segunda sala de lactancia. Como les digo, es para propiciar un ambiente más cómodo para nuestras mamás. Y que bueno, como normalmente ellas vienen a recoger lo que son los paquetes y el subsidio, además aprovechando de generar esta feria donde vienen los proveedores a mostrarles cómo pueden preparar. Entonces lo que queremos es estar más cerca de nuestras mamás para que ellas sepan qué productos, con qué valor nutritivo y qué opciones tienen para poder preparar para sus familias. ¿Cada cuánto se llevan a cabo estas ferias? Que son definitivamente muy importantes para que las madres puedan conocer la utilidad que tienen los productos. Normalmente lo están haciendo aquí en Cochabamba una vez al mes, entonces eso es vulnerable, es importante generar este espacio adicional. Se les distribuye también lo que son los recetarios y darles esa facilidad a nuestras mamás. Muchísimas gracias. Esta es la información que se tiene a esta hora de la tarde. La tarde definitivamente es un espacio muy importante que les ofrece mucha comodidad a las madres que están en etapa de lactancia. Precisamente privacidad y comodidad para que puedan alimentar a los niños en esta etapa tan importante. Definitivamente la lactancia es una etapa muy importante en el desarrollo de todos los infantes. Con esta información retornamos a Estudios. Gracias.